¿Qué es la ley de etiquetado? Es medio urgente de aprobarla, porque si no, sí puede perder el Estado parlamentario este año. La cuestión es que entre algunas idas y vueltas, al final, Junto por el Cambio, no dio el quórum. No dio el quórum para tratarlo. Es muy loco cómo se dio todo, porque inclusive uno recuerda la semana pasada, se hablaba, o por lo menos algunos actores de Juntos por el Cambio, en canales de televisión, decían, tenemos miedo que el oficialismo, por el bloque conducido por Máximo Kirchner, nos cuele en el medio del tratamiento algunas otras leyes, y termina aprovechándose de la necesidad de sancionar y de debatir la cuestión de etiquetado frontal para colar otras cuestiones. Bueno, no solo no pasó eso en la agenda, sino que pasó al revés, porque hoy en Comisiones, Junto por el Cambio, pidió, además, tratar en la sesión de hoy, junto con las cuatro leyes importantes que se iban a tratar el día de hoy, tratar boleta única. Exacto. En el medio de un proceso electoral, recordemos que en noviembre vamos a estar votando, en un mes volvemos a votar prácticamente, ¿no? Y en el cual se supone que no tiene que haber cambios mayores electorales. Pero bueno, más allá de eso, es lo que intentó hacer Juntos por el Cambio, con lo cual, finalmente, como esto no ocurrió, nos dieron el quórum y no hubo tratamiento. Apenas a 12 diputados quedaron, 117 bajaron, 129 eran necesarios. En realidad hay otras cuestiones, en el fondo, ¿no? Hay un lobby feroz de muchísimas empresas para que esto no salga. Y vos te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué ese lobby tan fuerte de algunas empresas? Bueno, son varias las explicaciones. La primera de ellas es que muchas empresas van a tener que cambiar sus modelos de producción y se van a ir a modelos de producción bastante más caros. ¿Por qué? Porque hacer alimentos saludables es más caro que hacer alimentos con porquería, básicamente. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la ley etiquetada de ofrenda? Esto que estás viendo, te tiene que marcar en un octógono, en el envase... En el frente. En el frente, como lo estás viendo, tres cuestiones. Si es alto en grasas, si es alto en sales o sodio, o si es alto en azúcar. En principio esas tres cuestiones. ¿Quién determina eso? Bueno, lo determina la Unión Panamericana, no recuerdo... Hay un parámetro internacional, claro, hay un parámetro internacional. Hay un parámetro internacional que se determina cuánto es el límite para superar esos alimentos, que no prohíbe a nadie comer, digamos. Lo que hace es como sucedió en su momento con los cigarrillos, ¿no? Sucedió con los cigarrillos, que vos comprás el paquete de cigarrillos. Sí, esto te hace mal, cuidado. Y dice, no, pero además dice, te puede cansar cáncer de pulmón, como sucedió en su momento con las bebidas alcohólicas. Exacto. Que dice, prohibida su venta a menos de 18 años, beber en exceso es perjudicial para la salud. Como también ahí tiene un artículo, y atención con esto, exclusivamente destinado a la publicidad de aquellos alimentos consumidos por niños. Como también le pasó a los cigarrillos y al alcohol que han tenido que regular el estilo de publicidad, vos te acordás de las publicidades de las distintas marcas de cigarrillos, donde aparecía gente fumando como en situación del placer, ¿no? Inclusive, en cualquier momento y en cualquier situación. Comunicadores y muy conocidos, a las marcas de cigarrillos les prohibieron participar en competencias deportivas, entre otras cuestiones. Dejó de fumar a gente, no. Dato aparte, que algún día lo podemos charlar, Argentina es de los pocos países del mundo que está aumentando en el consumo de tabaco. Mirá, no tenías el dato. De los pocos del mundo, vi un informe el día de ayer. Cierro el paréntesis. Bueno, toda esa nueva regulación, que lo único que hace es traer más información para que uno pueda decidir y para que uno actúe con la información fehaciente dentro del mundo amplio del consumo, es lo que se estaba por votar el día de hoy y que, bueno, obviamente con muchos sectores, haciéndolo hoy por distintos tipos de cuestiones, entre algunas de ellas, algunas de las que te estamos comentando, hoy no tuvo quórum más allá de las explicaciones de un lado y del otro. Pero que no, que no dimos quórum por esto, no, porque esto, porque aquello, bueno... Para mí es insostenible la explicación. No, es absolutamente insostenible. Es insostenible. Tres o cuatro importantísimos lobbies mundiales y el Estado hoy se inclinó para ese lado. Totalmente. En la realidad, digamos, el Estado hoy prefirió el Estado en su conjunto, con esta a veces mal hecha generalidad del Estado, porque no es el Estado, porque había diputados que sí lo querían tratar, porque había diputados que sí lo elaboraron. Pero bueno, en términos generales, hoy el Estado o los grandes lobbies le torcieron la muñeca a todo lo otro que está del otro lado y terminó ganando esto. Vamos a ver si esto tiene alguna posibilidad de volver a ser tratado. Ojalá que sí, ojalá que sí. No sé cuál será ahora el camino legislativo que tome toda esta situación, pero bueno, lo dicho, faltaron cerca de 12 diputados, no cerca, 12 diputados que pudieron haber sentado su humanidad en la banca y de esa forma haber dado el quórum y el inicio de la sesión. No ocurrió de esta forma, no ocurrió de esta forma. Los alimentos van a seguir teniendo muy poca información respecto de lo que ocurre, por ejemplo, en Chile, en nuestro país. Sí, prácticamente nula la información, ¿no? No sé Héctor si querés aportar algo al respecto de esto, pero esto fue más o menos lo que fue hoy. Aporto que no pierda el Estado parlamentario, se había mal informado, no acá, en otros lugares, que se pedía el Estado parlamentario a tener sanción de una Cámara, se puede rediscutir en el 2022 o se puede rediscutir más próximamente, pero coincido en todo lo que se dijo, así que no quiero aportar nada más porque estoy en todo de acuerdo con ustedes, toda la comunidad internacional, tanto del buen vivir, científica, de buenas prácticas alimenticias, están de acuerdo, una pena que no se pueda avanzar sobre esto.